Solo quiero un poco de pastel Solo quiero un poco de pastel Y a la mierda, no de más A la mierda, no de más Solo quiero un poco de pastel Oye Alex, cuéntame una cosita, a ver ¿Cómo es la vida en España? A ver, a tu edad, ¿cómo lo ves España? ¿Está muy bonito? ¿Deseas mudarte? O... no sé No, no he pensado en mudarme nunca Pero, hombre, ahora con lo de la crisis esto Pues ya sabéis que no está muy bien el tema Pero no sé, de momento como soy un mantenido Estoy aquí estudiando y tal Pero tampoco vivo mal ¿No pensarías algún día, no sé Irte de vacaciones a, no sé, a Estados Unidos O a Sudamérica, no sé Sí, ir de vacaciones, sí Pero mira, tengo que decir que en mis 18 años de vida No he salido de España Alex B, ¿qué vas a estudiar? ¿O qué estudias? Pues en la universidad Ingeniería Informática Oh, yo pensé que tuve que ser actor porno o algo así, ¿no? No, nada de eso, ¿no? ¿Hay carrera de eso? Supongo, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, la tarea de hoy tiene que chupar esto y meter esto ahí Bueno ¿Y de nota de corte? ¿Te imaginas? Vamos a la universidad ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Actor es porno! Sí, vamos en el siglo, segundo siglo, ahorita Estamos en lo que es... Oye, las clases serían muy entretenidas, ¿eh? ¿Te imaginas? Bueno, acá les traigo una puta Tienen que hacer sexo anal Pero tienen que aguantar 20 minutos O sea, ¿te imaginas? Si no, caguen de risas, ¿no? Hola, gente, bueno O violarse a la maestra Wow A ver, a ver, Barcelona Bueno, lo que ponen Pregúntenle a AlexBee, a mí no me pregunten nada, ¿eh? Ya ustedes ya saben cómo soy ¿Estás ahí por ahí, AlexBee? ¿O te has muerto? Aquí estoy, aquí estoy Ah, pensé que te habías muerto No, no me han aducido todavía Mira, acá me preguntan Duxa ¿Cuándo eres a su primo de AlexBee? ¿Tienes un primo por ahí, Alex? Sí, sube vídeos Como que hay pocos al canal Pero el canal también es suyo Han subido hace ayer mismo ¿Ya? Subió un live suyo Del Resident Evil 5 Oh Ese, rey del videojuego Tiene un nombre que... Es el rey del videojuego, dice ¿En qué universidad estudias, Alex? No, sí, todavía no he ido a la universidad En octubre o por ahí Y no sé, no sé a cuál iré Bueno, te preguntan... Bueno, debes... Bueno, tienes carnet, será, ¿no? De conocer, ¿no? No, todavía no Pero estoy ahorrando para... Van a sacarme No, pues eso del... A ver, a ver... Dice... ¿Por qué me copiaste la carrera, Alex? ¿Por qué le copié la carrera? Porque... Me gustaba mucho y no sé Se te ve a ti un tío equilibrado Y digo, pues bueno, como él Pero Alex, si tuviera tetas ¿Me harías una rusa? No sé, te preguntaron ahí No sé, habría que ver ¿Moto o coche, Alex? Pues coche, yo creo No sé, tiene más... O sea... A tu padre, ¿no? A un descampado Y dice, venga Ponte ahí un poco A ver si sabes hacer algo Y no sé, me parece mucho más divertido Coche, coche ¿Ya tienes alguna habilidad Aparte de subir gameplays? Cantas, haces... Bailas, no sé No, se me daba... Se me daba muy bien jugar al fútbol Pero como te dije Lo dejé Pero bueno Ahora me preguntan ¿Cuál es tu carrera? ¿Puedes repetir qué carrera estudiabas O vas a estudiar, Alex? Ingeniería informática Wow ¿Cuál es el coche de tus sueños? Te preguntan, Alex Me gustan los todoterrenos Porque yo siempre Mis padres han tenido uno Siempre un todoterreno Y eso, te sientes ahí Poderoso, ¿no? Más alto que el resto del coche Ahí mirándoles desde arriba Con desprezo Alex, ¿te peinas o te peinan? Esa pregunta no la voy a responder Porque no tiene un doble sentido Que no he conseguido pillar Alex, ¿te identificas con el meme friki de cuánto cabrón? Espero que no 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 yo haga tanto Que veo cuánto cabrón Y es demasiado lo que hace ese tío No, jodos Vido lo que pregunto Xativa, tú te vas a chupar Un poco de Pero no seas cabro P, Victorillas No, no Por Dios Por Dios Mejor tú chúpame La manito de Victorillas Mendejo, ¿eh? Alex, ¿prefieres carne o pescado? ¿Pescado? Esa sí me lo sé Cabrones No se arrechen, carajo ¿Tú sabes lo que es la palabra arrechar? ¿En España la usan? No, 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 así que ilustra Arrechar es excitar No se arrechen No se exciten Si una latina te dice Alex V, tú me arrechas Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, sí, ahí De cabeza, ¿no? De cabeza, pues Así que ya sabes Si una latina te dice Alex V, tú me arrechas Ya, pum Victorillas, estamos jugando Victorillas No te emputes No te arreches, Victorillas No te arreches Alex V, ¿sabes lo que ha pasado Del gamer Xmic? No sé, bueno X, M, I, C, C No 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 reconozco de nada Alex V, ¿tú colores al bananero O a wherever tu morro? Al bananero, sí Aquí en España son muy bien conocidos Me los enseñaron mis amigos Aquel que hizo de Harry Potter y tal Y de Rambo Y yo estaba bastante bien Dios mío El bananero, el bananero ¡Eh, chupame la polla! Puto, así, ¿no? Ay, Dios mío A ver ¿Conoces a Loulogio? ¿Quién es Loulogio? No sé No No sé quién es Alex V, ¿te gusta Calico Electrónico? Calico Electrónico Sí, es una serie aquí de animación Que hay en plan En internet ¿Ya? Sí, antes me gustaba Pero hace bastante que no la sigo Contando un poco Bueno, ahí alguien Sí, sí, ¿verdad? Ale, ¿dónde anda? Mira, mírate Duxa Tiba en YouTube Ya Ahí también, ahí te pusieron el link Recopilación de Don Ramón Y el Perchita El Perchita Ahí también mandas el link por el Skype Antes de que te vayas a dormir ¿Qué te parece? Te lo voy a poner Mándamelo ahí, mándamelo ahí Soltad las armas Ahí Hey Duxa, ¿por qué cuando pregunté Coger el autobús Eso en Sudamérica Y se rieron De mí? Bueno, si eres español Coger para los latinos Es tener sexo Cachar Tirar Alex Lo pongo en el chat Alex, ¿te gustaría sacarme la mierda? Ciento Duxa Debes aprender No, el Nikhil Pero sacarme la mierda No es que limpies el culo Que le culo Sino que le pegues Ah, pues tampoco Yo, ay, no, mira Yo dentro de un mes Me voy a Silent City Iré a tu casa ¡Noooo! ¡No, no! Alex, ¿qué piensas del build S978? O esa madre No estoy bien enterado Lo vi en estos videos Pero Vamos, es básicamente No podemos subir videos De De gameplay Así que sí Es así Es espantoso Se atacaba Todo esto Por ahí El Horseman Habla sobre el build S978 Ahí lo explico muy bien Ahí está todo Ya empecé Empecé a verlo Adiós Alex, ¿eres fanático Del Horseman? Que poca imaginación Ni lo conoce Soy Sí, sí No soy fanático No soy fanático Pero sí Si 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 Hablando De una colonia No sabes lo que haces Eso nada Soy la única persona En esta isla Que sabe lo que hay que ver Le dije a Xavier Lo del build Y me dijo Que se intentó Aprobar en 2009 Cuidado Ah, bueno Eso de lo del build Hay que esperar Ya puse en el video De YouTube Para que lo vean online Si lo activaron o no Así que ya Depende de ustedes O si no se esperan Hasta que se suba un video Y digan No más gameplays No más canciones Alex ¿Cuál es tu propósito En esta vida? No sé ¿Cómo lo he planteado? Mira, yo te voy a decir una cosa Yo tengo 27 años Yo recién a los 22 años Recién me puse a pensar Que voy a ser como viejo No sé Yo creo que Vamos a trabajar En algo que te guste Después voy a hacer informática Y no sé Estar bien sobre todo Yo a partir de mis 25 años Que me he trabajado en Gran Plata La estoy pasando de la puta madre Yo creo que la mejor edad Es entre los 16 A los 18 Y de los 25 Por arriba Te escucho muy cortado A ver, repite Oye, mira No, digo que La mejor edad Para un hombre Es de los 16 Hasta los 18 Y de los 25 Hasta los 30 Puede ser O sea que Se van a acabar Los 18 incluidos También Esa es la mejor Para mí Personalmente Es mi mejor etapa No sé Ahora con los estudios Eso es un poco Forobado Pero Se vive bien Alex ¿Conoces a Dual Revolver? Personalmente No No sé quién es Y tal De YouTube Pero bueno O no conversas por Sky Ni nada de eso No, no, no Hace bastante tiempo El traidor Ya no insulten al Dual Pero si lo hagan pregunta Dios mío Esta gente cómoda No insulten Ante todo No insulten Carajo Dios mío Alex hace Puenting Con su prepucio Lo he visto Lo he visto Lo he visto Por si acaso Esto está todo en vivo Eh, puta madre Dios mío Y esta Lo va a subir en YouTube Ve Alex En una semana Para que te acuerdes Estaré ahí Para dar el Taqui favorito Sí, mira La primera persona Que hice Como entrevista O Char en vivo Lo hice con Mr. Elias Y salió bien Y Ya Ustedes unos segundos Pues Ustedes tres Willyrex Tú Y bueno Pero no solamente Richard no Se fue rápido Así que no puedo salir En el audio Pero hubiese sido chistoso Que salga Richard también Sí, güey Ha estado bastante bien Sí, güey Tenía que trabajar Richard Bueno pues Despierten a Willyrex Y Richard Tendría que haberse quedado Willy aquí No, güey Que Willy Tiene que viajar Mañana ¿No? Bueno Sí, sí Vamos Don tontería Eso Puede haber quedado Perfectamente Dios mío Mira la pregunta Dexter Yo no voy a preguntártelo No, no, no Dexter No, Dexter Ya he dicho Tienes más de eso No voy a entrar Bueno, para la gente Bueno, para la gente que no sabe Pregunta sexual Esta que pone Dexter Por favor Ya déjenlos en paz Bueno, la gente no sé Por qué tiene esa obsesión ¿No, Alex? Sí, sí, sí Están ahí obsesionados ¿Eh? Dios mío A Willy también Se lo preguntaron También Le preguntaron también A Oconsumer Se lo preguntaron Ah, se lo preguntan A ti Ediroslo vosotros Y pasadlo bien Sí, o sea Vete a xvideos.com Ahí vas a ver muchas Ahí Ya Alex, me darías un hermanito Dice ¿Me escucha ahora bien? Sí, te escucha bien Oye, Alex ¿Tú conoces a Dross? Sí, a Dross Sí Sigo bastantes mis vídeos Bueno, bueno Sigo cada vez que he sacado Aleks Hola, hola ¿Me escuchas? Hola, hola Sí Perfecto A ver, a ver Alex, vi Ah, no Pe puta ¿Cómo le siguen preguntando? Dios mío, Alex Mira esas preguntas Que te das Dios mío Sí, sí Por qué Está ahí Y una otra Para mí Que Dester te ama Como dicen ahí Te ama ¿Tú ves que en Tai Alex? No 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 ¿Sabes lo que es, no? Eh, creo que sí Pero no, no No lo he visto Gentai es este Bueno, anime porno Ah, bueno O sea He visto algo Pero no No me ha gustado Claro El mejor anime porno Que he visto Es La Biblia Negra El mejor Gentai que he visto Bueno, ya que me lo dices Habrá que verlo ya Por curiosidad Sí, La Biblia Negra Casi No en YouTube Sino en Google Download La Biblia Negra Es mi favorito La gente bien La gente bien morbosa Yo The Black Bible Bueno, esto ya Bueno, esto ya quedó grabado Así que Ya está Alex V Estoy grabando esto A ver, di algo para tu canal Algo Tienes 30 segundos 30 segundos Por bueno, soy Alex Vio Tengo un canal en YouTube Que se llama XAlexVio En el que subo Gameplay, Star Company 2 Y Call of Duty Y más videojuegos Muy chuli y todo Muy chuli y guay Así que pasados por ahí Y vean los videos Gracias Alevi Gracias Y a todos aquellos Que ponían preguntas En el comentario En YouTube Esta entrevista Ya se acabó Hace mucho, mucho tiempo Estábamos en vivo Willyrex lo anunció Y todo Así que me despido Fui Duxativa Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau